bienvenidos al canal una vez más si es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas es gratis y así vas a poder estar al tanto de todos mis vídeos también te quiero invitar a que me sigas por mis redes sociales en la cajita descripción te voy a estar dejando los enlaces en el vídeo de hoy les voy a estar la reseña de la paleta de soeva coco hablen es una paleta que yo estuve probando durante todo el mes de agosto si vieron ese vídeo que es de la nueva sección probando productos yo les conté que va a estar probando le va a estar probando para hacerles una reseña y darles mi opinión acerca de qué me pareció la paleta y si vale la pena o no comprar les voy a aclarar antes que nada que esta es mi opinión es como me resultó a mí es en base a mi experiencia y a mis expectativas quizás puede diferir en la opinión de otras personas pero bueno yo les doy lo que la opinión mía lo que me pareció a mí utilizándola así que si tienen ganas de ver qué me pareció las dejo con el vídeo nada les cuento que es una paleta de cartón es así muy muy finita realmente tiene un packaging hermoso me parece súper delicada creo que es una paleta que me compró de primera impresión porque la vi divina muy muy fina está buenísimo el empaque que sea así tan finito porque es fácil de transportar se guarda en cualquier lado así que eso está bueno es de cartón pero es durita así que creo que también es resistente lo único malo que tiene es que en realidad que no tiene espejo sería una una paleta muy buena para viaje pero yo creo que le falta el espejo que eso bueno es un punto en contra porque cuando nos vamos de viaje queremos tener una paleta con espejo así nos llevamos tanto y no va por lo menos yo cuando viajo me gusta llevar una paleta con espejo porque no me gusta transportar espejos así esos chiquitos porque me da pánico que se rompan así que bueno le faltaría eso y ahora les cuento son 10 colores los que trae son bastante grandes si bien les comparo con mi dedo son son sombras grandecitas son 10 colores de los cuales 4 son mate 5 metalizados y este que está acá tiene como destellos es como shimmer y ahora les voy a dar mi opinión esta paleta no es para nada polvosa así que sea ustedes no les gustan las sombras polvosas yo creo que estaba funcionar bárbaro y mi primera impresión cuando yo la adquirí fue me parece una paleta genial para todos los días pero después con el uso y en realidad meditando un poco de lo que a mí me gusta a la hora de maquillarme la encontré una paleta un poco aburrida si ustedes me sigan en instagram o en facebook ustedes verán que a mí me gustan los looks bastante coloridos para el día a día o sea me gusta ponerle color porque soy bastante pálida así que es como que pase mi etapa de los neutrales y me gusta darle un poco de color así que en ese sentido me pareció como un poco aburrida porque es todo bastante neutro excepto este color de acá pero bueno si a ustedes les gustan los looks más tranquilos creo que es una buena paleta vamos a la pigmentación la primera vez que la usé casi me muero me había olvidado de ponerle un primer y me empecé a aplicar las sombras y no pigmentar nada o sea me costaba un montón pasaba tres veces el pincel y después me acordé bueno que no me había puesto el primer no es que la pigmentación sea mala yo diría que es una de pigmentación intermedia el problema es que yo tengo el párpado oscuro así que si no pongo un primer que me neutralice un poco el tono es como que ninguna sombra me queda bien si tienes el mismo problema tené en cuenta esto antes de comprar esta paleta otra cosa que por ahí lo tomo como un poco en contra es que las sombras se difuminan de más o sea uno aplica el color y se aplica bien pero después cuando empieza a difuminar es como que se va demasiado entonces hay que reaplicar esto no va a la pigmentación si no creo que es en la calidad es como una sombra bastante finita entonces difumina como demás ustedes van a pensar esta chica está loca porque está buenísimo que las sombras se difuminan fáciles en mi opinión está bueno que se difuminan fácil pero no tanto porque es como que cuesta mucho hay que pasar una y otra vez para dejar el color que una desea yo diría que son colores que hay que ir construyendo como les dije la primera vez que la usé no pigmentó también pero a medida que pasaban los días y la seguía usando iba pigmentando mejor así que yo supongo que es como que tienen que romperle como la primera capa no romper es una forma de decir obviamente no van a romper sombras pero es como que romper esa barrera que tiene la primera capa algo que no me gustó de esta paleta es que le falta un iluminador brillante para la zona de la de la ceja si bien tiene este color que es como vainilla es vainilla mate a mí me gusta iluminar el arco de la ceja con un tono más metalizado eso es gusto personal y creo que eso le faltó a esta paleta no es algo un condicionante para adquirirla porque lo que yo hacía era mezclarla con un poquito de este y bueno así iluminaba a mi gusto pero creo que eso le faltó al ser una paleta tan chiquita tan chiquita y tan chiquita sería ideal para transportarla para llevarla cuando viajemos pero en mi caso como me gusta iluminar con algo brillante creo que tendría que tomar como una sombra extra y ya deja de ser tan práctica para llevármela otra cosa que no me gustó para nada es que vienen tres colores dorados este este y este o sea en una paleta de 10 colores que traiga tres dorados es como mucho y más estos dos que son muy parecidos o sea yo lo hubiese puesto a lo mejor otro tono que complemente mejor pero es como que tiene demasiado dorado si bien a mí me encanta el color dorado para que quiero tres colores en la misma paleta o sea me pareció excesivo este color que está acá es uno de mis colores favoritos me parece que es un color muy original parece que que fuera como búho cromático porque es como un dorado con un subtono lila que es hermoso al final del vídeo les voy a dejar los swatch más de cerca para que ustedes puedan apreciar apreciar bien cada color otro color que me gustó mucho es este que está acá es como que últimamente me gustan mucho los colores de rosa y este es un tono perfecto es un color muy muy lindo igual que este que está acá que es un violeta también muy bonito como les digo no es una fea paleta pero a me parece que estaba está errada en eso que hay colores repetidos y le falta el iluminador otros dos colores que me gustan mucho son estos dos es un color que use bastante para transición aunque es un toquecito oscuro para la transición yo lo use bastante y este marrón rojizo de acá es el sueño dorado así que bueno para cerrar un poco yo les diría que es una buena paleta de una pigmentación media o sea no es la mejor pigmentación que yo vi en paletas ni la peor tampoco no son sombras polvosas como les dije y algunos colores hay que trabajarlos un poquito más más que otros si la usan con un primer de ojos o neutralizan el párpado si la tienen oscura como es mi caso no van a tener ningún problema en utilizarla pero sinceramente creo que es no es una paleta que vaya a convertirse a mi favorita definitivamente pero si son de las que les gusta los colores así neutrales creo que les va a venir bien espero que les haya gustado que les haya servido esta reseña esta opinión que les doy les voy a repetir una vez más que es mi opinión personal no significa que ustedes tengan que coincidir o que les haya ido igual que a mí quizás es una paleta que les encanta si ya la probaron no les dije el precio me salió mil pesos eso creo que también es en contra porque por mil pesos he comprado paletas que me gustan mucho más así que bueno como era su eva y yo probé las brochas y me enamoré de las brochas o eva me esperaba que la paleta fuera un golazo pero bueno no fue así bueno no las entretengo más espero que les haya gustado que hayan disfrutado pasar este ratito conmigo cuéntenme en los comentarios qué les pareció y les voy a dejar en la cajita de información el link al maquillaje que hice utilizando estas sombras así ustedes las pueden ver en la acción les mando un beso enorme muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.